La veo alejándose Por ahí, por ahí Sus netas y sus dos hermanas Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que me mostró su piel Estábamos en un bar Y se cortó la cara Vibraba como en un nirvana Luego se echó a correr Te quiero escuchar, San José La veo alejándose La veo alejándose La veo alejándose De mí Pasábamos todo el día Tirados en la cama Y el tiempo, maldita raga Lamiéndonos los pies Brillaba Y era una porra Porque nunca, nunca Hacía nada Después Dijo que me amaba Y se andó La chile ¡Santo, santo, santo! Y se reía como un loco ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! De toda la fecha Ella fue mi clase Más hermosa Todo su cuerpo con espinas Y a mí me sigue a las mojas